Estamos de vuelta a quien vive mejor ya en el comedor para adentrarnos a la recomendación literal el día de hoy, pero antes, sabe que mire, le agradecemos muchísimo que haya tenido toda la confianza para llamarnos, externarnos sus dudas acerca del tema que estábamos comentando con el abogado Porfirio. Bueno, todas sus respuestas están en Facebook, así que, bueno, como el tiempo es corto en televisión, pero sí le damos muchísima importancia a todo lo que usted quiere saber y conocer, además también, bueno, pues nuestro colaborador, el abogado Porfirio, también le interesa muchísimo ayudar a muchas personas, entonces sus respuestas están vía Facebook, así que consulte la página y ahí estarán todas las respuestas. Y ahora sí, pasando a otro tema, vamos con nuestra invitada del día de hoy, como todos los miércoles, Bárbara Ganime, que nos hace el favor de cada miércoles recomendarnos una lectura que nos haga pensar, reflexionar, reír, llorar, algo, pero que leamos, eso es lo más importante. Bárbara, ¿cómo estás? Exactamente, muy bien, muy contenta de estar con ustedes y de verdad estás muy atinada el día de hoy, leer de lo que te guste, de lo que tú creas que te es importante, de lo que te divierta, pero leer. Antes pensábamos que todo era volúmenos muy grandes, que ibas a leer a fuerza de historia, que no sé qué, la verdad ahora vas a una librería y cualquier tema que a ti se te antoje, tú vas a encontrar un libro ahí, sea de música, si quieres construir barcos también vas a encontrar un libro de esto. Es muy interesante y bueno, yo sigo muy olímpica, a mí la verdad me encanta cuando hay como algún movimiento mundial que de alguna manera nos reúne a todos los seres humanos. Entonces no es solamente la parte deportiva, sino me encanta la parte humana del asunto, que tú ves en la gente el esfuerzo, el trabajo, la disciplina, creo que es un gran ejemplo para todos, sea lo que sea lo que estás haciendo, obviamente más para los jóvenes, pero también esa hermandad hermosa que se da. Entonces pues me di a la tarea de buscar algo y ahora no traigo físicamente un libro porque ha estado agotado, este libro sale en junio de 2012. O sea, salidito de norma. Creo entender que ya el autor desde 1988 tenía muchas cosas escritas porque pues es historia de olimpiadas, pero ahora lo saca unos días antes de que empiecen las olimpiadas, ya está pedido, yo ya lo quiero, ya lo puedes ver por internet, me encanta. Se llama Olímpicos. Olímpicos. Así se llama Olímpicos, está escrito por un periodista mexicano, él es Ramón Márquez, a lo mejor alguien se acuerda de él, estuvo mucho tiempo en noticias deportivas, en el uno más uno, en el Excelsior, en el Universal. Dicen que es una leyenda viviente de los cronistas deportivos en México, que hace él una recopilación de grandes personajes que han participado en olimpiadas y pone ahí atrás historias, anécdotas, cosas que pasaron ahí, récords. Es un libro divino, de verdad de lo más entretenido, a quien le gusta el deporte le va a gustar más aún y a quien no de todas maneras se va a entretener muchísimo, ¿no? Es muy interesante saber todo lo que pasa en los Juegos Olímpicos, quiénes son, las historias. Porque tú solamente a lo mejor ves a Bolt los 10 segundos que corre y tú no te imaginas todo lo que pasa atrás en Jamaica. Hay quien tiene grandes presupuestos, hay quien va con dos pesos, hay quien estuvo a punto de no ir. Entonces, él hace el relato de 150 personajes, algunos son sobrevivientes del Titanic, hay por ahí algún premio Nobel, alguna persona que después fue acusado de asesinato. Ahí viene el primer Tarzán, que yo no sé si ustedes han visto, porque es antiguo, pero bueno, lo puedes ver. Johnny Weiss Muller, que pues hizo las delicias para los que sí tuvimos ocasión de verlo, él fue olímpico y él rompió 67 récords en París y en Amérez en 1924 y 28. Y después él termina su vida en Acapulco, ama la quebrada, va y se avienta ahí varios clavados a la quebrada. Hay por ahí un par de medallistas olímpicas, mujeres, que tuvieron una rivalidad impresionante y que bueno, ahí sale a la luz todo lo que se dijeron y por qué se odiaban tanto, porque alguna de ellas era muy seguida por Hitler, la otra la tenía medio envidia, o sea, hay muchas cosas que decir y bueno, hay una parte que yo es lo que quisiera leerles el día de hoy, porque tiene que ver con México, no sé si ustedes lo escucharon, a mí mi papá me lo nombró mucho, el teniente coronel Mariles, que nos hizo favor de ganar. Y bueno, ahorita le vamos a ver qué cosa hagan, ¿no? A ver, a ver. En 1948, cuando también las olimpiadas se desarrollaron en Londres, porque es la tercera vez, pero este está, este, es un extracto de libro y está tal cual, a mí me parece de lo más bonito, de lo más emocionante, para que vean cómo también en México pues tenemos notas muy interesantes, ¿no? Bueno, Humberto Mariles pues pertenecía al ejército mexicano, ¿no? Le dicen el jinete rebelde, eran finales de febrero de 1948, el equipo mexicano de quitación se aprestaba, ¿no? A irse a los Juegos Olímpicos, arrancaba en Norteamérica y culminaba en Europa, pero de repente al coronel Humberto Mariles al frente del grupo es requerido por el presidente Miguel Alemán Valdés. Bueno, entonces el presidente le dice, el viaje se cancela. Visiblemente molesto y sorprendido por la noticia, pregunta Mariles, ¿puedo saber por qué, señor presidente? Dice, no pueden ganar, responde. Se refiere despectivamente al orgullo de Mariles, no pueden ganar con esos caballos que parecen paracarretas, con ese tuerto, así le dice al caballo de Mariles. Se irrita Mariles con el insulto a Arete, su caballo predilecto, así le llamaban porque nació con una hendidura en la oreja izquierda y una deficiencia orgánica porque pierde la visión en el ojo izquierdo. Es un alazán tostado, de bella estampa, breve alzada, te platican todo lo que es capaz de hacer esa belleza de animal, ¿no? Entonces, pues sigue platicando con el presidente y le dice, es todo, te puedes ir, ¿no? Mariles tiene todo arreglado para el viaje, ha cubierto los gastos y el equipo ya está acreditado para cada competencia en Norteamérica y en Europa, incluyendo, por supuesto, la Olímpica. Es la culminación de 12 años de trabajo, como le pasa a la mayoría. El toque final de una larga preparación con miras a competir en unos Juegos Olímpicos. Determinado a no fracasar, Mariles va con Ávila Camacho, el expresidente, y le dice, por favor, pide una cita, interven, que nos dejen ir. Pero será martes y ellos ya se tenían que ir. Si apenas es martes, intuyendo que sería muy difícil que eso sucede, Mariles toma una brava decisión. No esperará, se hará el viaje. Se reúne con los miembros del equipo, todos ellos militares, y todos se solidarizan, todos quieren ir. Dice, solo les pongo una condición, la responsabilidad será totalmente mía. Solo somos militares y nos vamos en desacato, así se llama, ¿no? En desacato a una orden presidencial. Si algo va mal, todo es mi culpa. Y mientras se produce el encuentro de Alemán y Ávila, que por supuesto no lo convence, los capitanes tales y tales se van. Primero llegan a Toronto y ganan cinco de seis pruebas. Son campeones de un concurso que se llama Cóndor. Luego se van a Roma, ahí son recibidos por el embajador y el embajador les dice, regresen, ustedes tienen ya una orden de aprehensión en México. No, ya tomamos la decisión y no vamos a volver. En la noche del 30 de abril, cuando el equipo se recupera de largo viaje, pues van a otro concurso que se llama Ípico Internacional. Dice, ya sabemos la situación, he dicho que es mía la responsabilidad, pero si fracasamos seremos objetos de una fuerte andanada. Y mientras todo se aclara, ustedes también corren peligro. Entonces, señores, no nos queda más que una, ganar. Son cuatro días de éxito en Roma. Campero gana la prueba individual y por países. México es segundo lugar. Al día siguiente se repite la historia, pero en la Copa General, Pietro Didi. Te dicen cada una, ¿no? Saucedo y Solano hacen el uno-dos en Villa Borghese. México es primero en el Capitolio. Pero el triunfo de más resonancia es obtenido en Montecatini. Mariles, Campero y Uriza hacen el uno-dos-tres. ¡Qué bárbaro! Ganan. Antes de salir de Roma, el equipo es recibido por el Papa. Que en ese entonces era Pío XII. El Papa está emocionado con los relatos de ellos, de cómo se van en desacato, todas las ganas que le echan. Los felicita y los bendice y les dice, tienen que competir y tienen que ganar en esas pruebas de Londres, ¿no? Entonces, acá te dicen, disminuye en México la ira del presidente. Pues claro, van ganando y entonces sí, eres un cuate, ¿no? Siempre lo supe, ya sabes. Yo los apoyé. Es 14 de agosto. Agonizan los juegos. La gente acude emocionada y ya nostálgica a la Dios, pero con la excitación de ver la prueba reina de la equitación mundial, que es el gran premio de las naciones. Ya han hecho el recorrido. 43 de los 44 jinetes que hay ahí. De los que solo terminan 20, porque ven que se caen, los van descalificando. Aires de triunfo soplan en el campamento mexicano. Rubén está empatado en el primer lugar con un francés y con un estadounidense. Con solo 8 faltas. Suceda lo que suceda, tendrá que ir a una ronda de desempate. Pero nada, le va a arrebatar a México ya por lo menos una medalla. Por equipos, la situación es más cómoda. México está al frente con solo 28 faltas. Atrás van los españoles con 56. Solamente falta una actuación de un militar que luce muy bien sobre un alazán y que ya se apresta a ese recorrido. Mariles. Ahí queda Mariles con alazán. Con arete. Ese militar y ese alazán son Mariles y arete. Son los últimos competidores de esos primeros juegos de la posguerra, que por eso también fueron tan emocionantes. Parten envuelto en un estadio, todo en un silencio espectral. Es cadencioso el ritmo del binomio. Arete trota con elegancia. Limpiamente pasa cada uno de los obstáculos. Pero se aproxima la peligrosa ría, donde mueren las esperanzas de muchos. Es un abismo. Ustedes ya lo han visto, que hay agua, ¿no? Les sucede el salto final, que tendrá que hacer un vuelo para librar ese impresionante muro de ladrillos que les ponen. Mariles llega sin falta alguna. El militar espolea arete, que acelera poderosamente. De pronto, un alarido de desencanto se escucha a varias leguas, cuando Mariles y arete no consiguen salvar la traición era ría y caen al agua, que mide 4.5 metros de longitud. Pero Mariles no se inmutó, siguió adelante. Y materialmente, arete vuela sobre aquel muro, al cruzarlo y correr hacia la recta final. Otro grito de júbilo afloró de los pechos de esa muchedumbre. La manifestación de alegría que presenció Wembley jamás ha tenido paralelo. Humberto Mariles es campeón olímpico, con apenas 6 y medio puntos de penalización. 4 por la caída y 2.5 por excederse en el tiempo. El equipo mexicano es campeón olímpico, con notable ventaja. Lo sancionan solo 34 veces contra 56 de España y 67 del anfitrión, que es Inglaterra. Pero hay más. En la ronda de desempate, Uriza vence y también es premiado con la medalla de plata. Por la noche celebran los militares, ¿con qué creen ustedes? Con leche, porque ellos no les importa el desacato, no toman alcohol y están celebrando con leche. Más que un tesoro en la devastada Europa de la posguerra. Alguien corre hacia Mariles y le grita, ven al teléfono pronto, te llama el presidente. Una felicitación es extendida y un perdón es concedido. Es una belleza, es una parte de este libro que se llama Los Olímpicos, es un relato que él hace, pues de un héroe, yo no sé si ustedes por ser tan jóvenes lo han escuchado, pero pues cada vez que tú escuchas un relato, la gente habla de Mariles y de Mariles y de Mariles, porque pues con todo en contra ellos lograron ganar, ¿no? Entonces, pues eso quiere decir que no solamente son los recursos. Exacto. Es la perseverancia, la disciplina, las ganas, el ánimo. Bueno, la decisión. No todo tiene que ver con un presupuesto, ¿no? El coraje de ir. Claro. La decisión y todo. Y efectivamente con todo en contra ellos pudieron conseguir todos estos premios que se vuelven en orgullo y alegría nacional. En orgullo y alegría, ¿verdad? Y ahorita, bueno, pues hemos gozado algunos, algunos no tanto, hoy veía yo que en equitación también íbamos bien, no sé qué haya pasado, pero bueno, a mí se me hacen relatos hermosos, muy ejemplificantes, en realidad se te antoja, sea lo que sea que tú hagas en la visión. Y con una descripción maravillosa, porque te estás imaginando. ¿Qué tal, verdad? Te estás imaginando aquella escena con una emoción que te transmite Ramón Márquez. Ramón Márquez, sí. Oye, como estas historias, me imagino que hay miles, ¿no? Hay muchas, hay muchas, imagínate, son ciento cincuenta personajes y te va hablando de muchos de ellos, por ejemplo, una tenista muy famosa que llegaba con una vestimenta exuberante, extraña, rara, y tenía la costumbre de beber entre juego y juego. Ahorita dice, bueno, es que eso ya no sería posible ahorita, ahora ahorita no, pero en ese tiempo ella mientras fue en juego, salía y se echaba sus copitas, era lo que le daba, pues a lo mejor, el empuje, el ánimo, no sé, alguna cosa de esas, ¿no? Entonces, pues, atrás de la vida de todos. Por ejemplo, ahorita vemos este maravilla de Michael Phelps, y sin embargo, le es su vida. ¿Y cómo empezó? Pues empezó con un divorcio de papá y mamá, que a él le pega terrible, y se vuelve un niño muy nervioso, hiperactivo, un niño que da problemas en la escuela, las hermanas siempre tenían que estarlo defendiendo de todo. Imagínate al pequeño Michael Phelps, va con el psicólogo que ya no quiere que esté en la escuela, y les recomienda alguna actividad, eligen la natación, y mira al niño Michael Phelps lo que ha hecho, ¿no? Y súper constante, perseverante, lo están entrevistando, dice que para estos Juegos Olímpicos no dejó de entrenar durante cuatro años, los 365 días de la acción, no descansaba ni un día. Sí, dice que ni su cumpleaños, ni la Navidad, y que él la daba el equivalente a, estuvieron haciendo la cuenta los cronistas de México a Cuernavaca, de ida y vuelta todos los días. Y a mí me da flojera pararme y ir al Parque del Arte. Ay, igual que yo. Francamente, por eso no gano ninguna de ellas. Oye, se me hace que me copió, yo también hago lo mismo. Tú también vas todos los días, te lo encuentras en la nada. Así es. Bueno, en realidad, este libro es una gran recomendación, sobre todo porque va muy ad hoc con lo que estamos viviendo. Con lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que estamos sintiendo, las pocas medallas que tenemos nos han sabido a oro. Sí, a Gloria, la verdad que sí. Y son como un aliciente y es una unidad. Así que bueno, Bárbara, lo tendremos ya muy anotado. Sí, ya está ahí ya muy anotado. De junio de 2012, los Olímpicos de Ramón Márquez. Podemos esperarlo o pedirlo, ¿no? Sí, 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 esperarlo o pedirlo. Muchísimas gracias, Bárbara. Gracias. Que tengas buena semana y nos vemos el próximo miércoles. Claro que sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos rapidísimo. No se vayan.